Mañana sábado 10 de septiembre la Ruta Maya presentará el concierto Juntos con Amor Pícaro y Amor Patrio que convoca a Juan Solórzano, Seche Aubao y Gustavo Bucardo y para conversar sobre este evento se encuentra con nosotros Seche Aubao y Juan Solórzano. Gracias por acompañarnos. Un gusto hermano. Juan, hasta hace poco tiempo vos eras un cantante de la nueva generación y eras el relevo. Ahora te toca extenderle la mano a la nueva, nueva generación. La novísima. ¿Cómo se conocieron vos y Seche? ¿Cómo empezaron a trabajar juntos? Bueno, nosotros nos conocimos en la UCA. Yo trabajaba en la Universidad Centroamericana el año pasado con el taller de música y ella fue a hacer, su amiga fue a hacer una audición y ella fue a acompañar a su amiga, yo la vi y le dije, yo la quedé viendo y le dije, vos sos músico, tócame algo. Te agarró la guitarra, tocó Brazos de Sol y una canción de Katia, creo que fue Maripose de las Rotas y desde entonces venimos trabajando. Yo recuerdo que ese día le dije yo, vos componés, hago poemas, me dice, tímidamente. Entonces le dije, bueno, le dije yo, como tocas guitarra y haces poesía, me vas a hacer una canción. Técnicamente componés. Sí. Más o menos. Entonces leí su primera canción que fue, le dije yo, hacerme una canción para la libertad de expresión. Sí, eso fue. Y así fue, al día siguiente, así fue, o el fin de semana. Fue como a los dos días. Como a los dos días me trajo la canción de la libertad de expresión. Esa tarea, esa que te pusieron. Y desde entonces venimos trabajando. Hace poco estuviste aquí presentando tu primer videoclip, Secha. ¿Cómo te sentís ahora que ya estás, digamos, organizando espectáculos para el público, que llega, paga una entrada y eso? ¿Es intimidante? Es como, es un reto. Es una gran responsabilidad también porque fue en abril que salió la canción del WIS y yo vine aquí justamente. Pero ha sido una bendición porque el WIS me ha abierto muchas puertas y mucha gente me ha conocido también. Entonces estoy súper agradecida con todo. Este concierto que se llama Juntos con Humor Pícaro y Amor Patria, Juan, ¿cómo, cuál es la idea? ¿Qué tiene que ver con la patria, la música que van a tocar? Lo que pasa es que cuando uno hace música en este país, hace patria. Cuando uno hace periodismo en este país del bueno, del objetivo, hace patria. Entonces nosotros nos hemos reunido, Gustavo Bucardo, con quien tengo una amistad de hace muchos años, es teliano, con una labor muy hermosa de la música ecológica, hijo de Salvador Cardenal, como lo somos nosotros. Entonces nos hemos convocado, la ruta maya, se le ha ocurrido reunir a tres generaciones diferentes. Gustavo es un poco más joven que yo y Secha, que es una muchacha. ¿Qué repertorio tienen preparado para mañana? Pues vamos a tocar canciones de nuestra autoría, canciones de Guillermo Anderson, que es un cantautor hondureño que falleció hace poco, canciones de Salvador, música de Juan y eso. Música nicaragüense, que también es Sónica, hay que remarcarlo siempre. Yo hasta que Dios me quite la vida voy a seguir cantando Sónica. Creo que la parte de Humor Pícaro te va a tocar a vos, ¿verdad? Un poquito de Gustavo también. Gustavo también tiene su parte de Humor, pero yo he venido con algunos años practicando el humor, que no es tan fácil. Y Secha, vos nos podés sorprender también. No, tiene unos chistes bien divertidos. No, no, no hablemos de los chistes. No hablemos de los chistes. Tienen un problema práctico y es que mañana tendrá lugar también la pelea de Chocolatitos. No es ningún problema, es una oportunidad. Es una oportunidad, los problemas son oportunidades. Entonces, la oportunidad de que la gente llegue a la Ruta Maya, vea la pelea de Chocolatitos, porque la vamos a transmitir en circuitos cerrados y va a tener la oportunidad de vernos en el escenario juntos. Magnífico. Entonces, la gente ve la pelea e inmediatamente después arranca el concierto. Cae el concierto celebrando la victoria del Chocolatito. Bueno, felicidades por este evento que han organizado. ¿Cómo funciona la admisión, Juan? 150 Córdoba a las 8 y media de la noche. Y como siempre en Ruta Maya vale la pena reservar. Ruta Maya hay que reservar. Así que llaman de inmediato a la Ruta Maya para reservar su espacio para el concierto, juntos con Humor Pícaro y Amor Patrio. Juan Solórzano, Seche Aubao, muchas gracias por acompañarnos. Los dejamos con la música de Juan Solórzano y Seche Aubao, que estarán mañana en Ruta Maya a partir de las 8 de la noche. Ahora los dejamos con ellos interpretando el tema musical Aura. Un, dos, tres, y... Toca Aura, toca, toca el tambor, porque si no toca, se va mi amor. Toca Aura, toca, toca el tambor, porque si no toca, se va mi amor. Toca Aura, toca, toca el tambor, porque si no toca, se va mi amor. Toca Aura, toca, toca, toca el tambor, porque si no toca, se va mi amor. Morena, morena son sus manos, dorado es el sol, que el rostro le adorna, si toca el tambor. Morena son sus manos, dorado es el sol, que el rostro le adorna, si toca el tambor. Toca Aura, toca, 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 toca el tambor, porque si no toca, se va mi amor. Toca Aura, toca, 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 toca el tambor, porque si no toca, se va mi amor. Toca Aura, toca, 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 toca el tambor, porque si no toca, se va mi amor.